Buenas amigos, ¿qué tal? Estamos desde aquí, desde el Teatro Pequeño Gran Vía, para comunicaros que a partir del 7 de julio hasta el 25 de agosto estaremos todos los viernes a las 10 y media con Locos, una obra de José Pasíbal Avellán, con Víctor Sevilla y conmigo, con Nacho Edia. Os esperamos. Chao.